Bueno, analizando un poco el partido, el partido se afrontaba con una gran motivación de cara al objetivo que estamos manteniendo de luchar por el cuarto puesto. Dos equipos que nos teníamos mucho respeto, pero yo creo que nuestro equipo ha estado muy encima del rival, sin dejar ninguna pauta, llegando incluso a la desesperación del equipo contrario. Muy disputado por tiempos y en momentos, pero bueno, el equipo ha tratado de mantener siempre la iniciativa con el balón. Una vez que se perdía el balón, las transiciones han sido buenísimas, tanto en ataque como en defensa, que yo creo que es un poco lo que ha marcado el partido. Nunca nos hemos venido abajo, terminamos el partido ganando en la primera parte 1-0, que eso nos ha dado cierta moral. Reestructuramos alguna cosilla de cara a la segunda parte, y bueno, yo creo que la segunda parte ha sido totalmente nuestra. Y de hecho, bueno, han ido viniendo los goles. Ha habido ahí, cuando nos han marcado, que ha habido ciertos momentos de duda, pero bueno, enseguida el equipo ha racionado. Han ido entrando los goles, y bueno, yo creo que el despliegue físico que ha hecho el equipo es de 10. Además, eso, sumándole la calidad que tienen nuestras futbolistas, bueno, se ha dado un partido soñado. Algo increíble, bueno, de cara a nuestras futbolistas, y para afrontar el partido del Barça con una gran ilusión y moral. Pero bueno, que hay que tener los pies en el suelo, y como yo digo, final a final, partido a partido, y bueno, a por todas a Barcelona. Sin que el equipo coja ahora la moral de decir, ya vamos a sacar todo, y ya con esto hemos hecho todo. No hemos hecho nada todavía, estamos ahí luchando por algo que nos va a costar, pero que lo vamos a conseguir.